¡Vamos! 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 Somos un cuerpo muy elitista, fuimos creados pa' desenredar todos los entuertos que hubieran no hubiesen en esta nuestra comunidad. Somos una mezcla entre los ángeles de Charlie y entre los hombres de Harrison. Aunque cuando usamos el momento camuflaje más nos parecemos a mortadelo y filemos. ¡Viva! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un tenedón. Soy un salero, una aceitera, la batidora y un cogelador. ¡Hey! ¿Cómo te ha quedado? ¡Guau! Hacemos arderillo, la pista americana, la turca, la francesa, holandesa y alemana. Con tanto entrenamiento el estrés nos pone a mil. Pues pa' desestresarnos, practicamos el Tai Chi. Pero como somos de Andalucía, practicamos el Tai Chi. ¡Chin, chin! Pero por alegría. ¡Ah! 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 Salvador, no me taconeo, que no, no me taconeo, que no, que no, que no. ¿Pero por qué? Porque taconeo yo. Ahora que estamos tranquilos, quisiera poderles contar que somos unos callejeros atentos, guardianes de nuestra ciudad. Patrullamos de esquina en esquina y no se nos pasa ninguna. Buscamos la gracia, el son y la rima siguiendo la luz de la luna. Si al fin conseguimos ganar su sonrisa. Será sin duda la mayor de la fortuna. Somos la fea, la fea, la fea, somos la fea de su carnaval. Somos la fea, la fea, la fea, la fuerza especial de Andaluzas. A lo que quieran, me quieran mandar. A lo que quieran, me quieran mandar. Y hasta aquí la presentación de las feas, de esas fuerzas especiales andaluzas. Pero bueno, no se detiene la cosa porque parece ser que el público no quiere que pierdan ni un solo segundo. Así que se reagrupan las feas, se reagrupa este cuerpo para seguir haciéndonos disfrutar de esta noche de carnaval que va tocando a su fin, pero que todavía nos aguarda de verdad muchas emociones. Ya os lo digo yo, así que vamos a seguir disfrutando de esta chirigota y en concreto de sus pasodobles. El señor alcalde, hoy que le hable con respeto de la fiesta más pagana, más humilde y ciudadana que hace años representó. Cordobés de pura seda, orgulloso de su tierra. De su historia, de su gente, de sus lindos monumentos, de sus plazas con balcones, de la campiña y su sierra. ¡Eso es un gran matrimonio humanitario! Primado como el paño, los vecinos que a su patio le dan pasión, luz y vida. La feria de Semana Santa, las cruces y romerías, a todas las fiestas las quiero. Pero hoy defiendo a la vía, pero hoy defiendo a la vía. Escuche, señor alcalde, aunque le importe bien poco Los que llevan por sus venas la doctrina del dios Momo Noche de frío y ensayo, de lucha, de sacrificio Compañerismo y empure a la lumbre de un guardón Sé que le importa bien poco Este mundo imaginario, mundo concebido por músicos locos Sé que le importa bien poco de verdad Que perdure entre nosotros nuestro amado carnaval Por la gloria de la Toñil Cada día vamos a mayo Pelón, bondeño, el atam, Miguelón, Comar, Colón y Doña Rosario Pues que aquí, que no hay problema, nuestra historia, nuestra gente Y así no es suficiente Para que su ayuntamiento tenga bien que a nuestra fiesta La valore y la repete La valore y la repete La valore y la repete ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ...comparativo que sienten algunos carnavaleros, que sienten el mundo del carnaval con respecto a otras fiestas populares de Córdoba, con este tema se iniciaba, se cerraba el paso doble, estamos intentando escuchar al público que está emocionadísimo, desde luego aquí no hay ningún atisbo, ninguna muestra de cansancio, así que nos disponemos a continuar con esta chirigota. Bueno, hoy, hoy voy a nombrar al nuevo capitán, porque yo ya me voy a jubilar, tengo ya una edad, y me voy a jubilar, entonces tengo que nombrar al nuevo capitán, y el nuevo capitán va a ser Pepe Carrillo. Bueno, muchas gracias, teníamos preparado un paso doble para la final, pero nos han pedido que hagamos otra vez de preliminares, ya sabéis cuál es, se lo queremos dedicar aparte de para quién es, a muchísima gente, entrar yo a Gregorio, carnavaleros de pro, a Cristóbal... Están ascendido capitán y te pongo a cantar otro paso doble que tú no tienes ni papá, así que bote para allá. Ahí te queda, ahí te queda. Vámonos. Ahí te queda, fúntale. Señores, corazón, vámonos. ¿Tú estás en el resuelto? ¡Invito! ¡Invito! ¡Invito, eh! ¡Invito, eh! ¡Vamos! ¡Vamos al corazón, eh! ¿Qué leo a usted, hijo? ¡Invito! ¡Le presento! Le presento mi respeto Capitán Pepita Río Le presento mi respeto No pretendo ofenderle Solo escuche lo que dijo Para mí es todo un orgullo El poder me salta a hablar El cantar con mis amigos Mientras tú nos recompones Dando órdenes precisas Con acordes de guitarra Hoy les quiero dar las gracias En forma de paso doble Lo que no tuve cojones De agradecerle a la cara Gracias por esa comparsa Gracias por buena persona Gracias por darnos tu arte Gracias por tu chiriboda Gracias por tu chiriboda Es el lugar de comedia Ese muñeco en cadena Ese dueño de la calle Ese loco de la fiesta Ese que te canta un bingo Que cante con el más grande Grande por ser como él Un tío sencillo Y un gran referente Se despide de la fiesta Un amigo y compañero Repartiendo el trinito Se despide a lo grande El mejor carnavalero Hoy se va a ver mi carrillo Hoy se va a ver mi carrillo Emocionadísimo José Carrillo Jiménez Bueno, esta figura Me decían ellos mismos El mejor carnavalero Que efectivamente Se despide pero lo hace Desde luego con el amor De todos De todos tus compañeros De todos los que han sido También aprendices Discípulos, alumnos En fin, bueno Aquí estamos viviendo Momentos tremendamente emotivos En este caso Él que pensaba Que se iba a repetir Ese celebradísimo Segundo paso doble Desde que ya en semifinales Se abordaba La historia de los niños Ruth y José Pues quién le iba a decir Que le aguardaba A sus compañeros Con esta sorpresa Pero bueno Que no pare el espectáculo Que no pare la magia Sobre las tablas De este gran teatro de Córdoba Porque seguimos escuchando A la chirigota de las feas ¡Vamos, Pruebo! ¡Ole, mi frutero, bueno! ¡Ole! ¡Ay, cómo te vas no es Con las manitas Después del cálculo Tu frutero ¡Sí! ¡Pido! ¡Eh! ¡Eh, eh! Chicos Prepárense Eh La puedo afaitar Y María Cuando usted quiera Que le den esa alegría Al bombo con la mano Como puede la masería Fuera más He jugado, mis niños Y no Ni acción man Ni madre man ¡Un, dos, tres! He jugado una competición de bokeh Con artistas y un famoso también actores He defendido al noble cuerpo de policía Super convencido de que el trofeo me llevaría Pues se lo llevo a verme en la media con fugería ¡Oh! ¡Uy, dos, tres! This night is carnival final This carnival is red is woman Why am I'm happy to be a red chili pepper? Que traducido resulta que vengo a hablar con tus muertos Hace la primera ronda con Patti Rinn como contrincante En vez de pensar en las cartas pa' mí que pensaba en un potaje Luego me tocó tomarle morrota de chico mucha dificultad Porque se me fue la concentración y es que no es normal Así hasta la final donde me encontré con la espiritista Me miraba fijamente y me jugó de forma muy lista Después me tocó la ruta como me ganó la tía La difunta de mi suegra estaba detrás Chivándole las cartas que yo tenía ¡Y a puta, y a puta! Los llamas para cubrir una misión especial A ver que nos diga el capi a quién tenemos que rescatar A Rajoy ¿A quién? Si quieres que te recade me llamas que voy seguro Y a Rajoy te le den por culo Y a Rajoy te le den por culo ¡Esta, tío! ¡Ey! 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 Aguálisis La moneta Aguárdase a la esponja, guárdase No puedo No te traigan más los casocillos con narices Compañía, el teatro. Un, dos, tres. El teatro está repleto de famosos. El número uno con su disfraz es escandaloso. Hay entre butacas una pareja que es la leche. Se sienta junto y creo que es por la fila siete. Solo termino de vaya pareja de delincuentes. ¡Poeta papi! Aunque no he visto esta noche en el teatro, deja el poeta. Se mueve por la butaca dentro del palco o en la platea. Por el paraíso suele pasar, a todos los grupos va a fastidiar. El preliminar es la inmanía, se quería tirar. Ahora que estoy pensando que esta mañana me han ordenado una misión muy secreta que en la fina esté todo controlado. Pa' que no dé más la lata haciendo sus pareados. Nos tenemos en esta caja con su salida, ya no dejado la por la salida. Nos llamamos para cumplir una misión especial. A ver que nos diga el cabrilla siempre tenemos que recatar. Si quieres que te recate, me llaman que voy seguro. Y a caballito que le den por culo. Que se tire, que se tire, que se tire, que se tire, que se tire. ¡Gracias! 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 Imaginárselo, imaginárselo, para tenerlo toda la noche, para que no entrara en la final. Y callado, pero no, porque lo teníamos amordazado desde las 7 de la tarde. Bueno, de aquí la verdad, que gracias Andrés por colaborar con nosotros el cumpleaños, y un fuerte aplauso para el cubital. Gracias. Estando un día en Pichabolo, la policía vino a por mí Porque pensaba, presuntamente, que me lo estaba llevando a ir Que en lo más hondo del calabozo, con un jabato me defendí Dime, dime dónde tienes el dinero Dime, dime dónde tienes el dinero El dinero clean, no digo ni pío No digo ni pío, no digo ni pío Dime, dime dónde tienes la joya Dime, dime dónde tienes la joya La joya a el dinero clean No digo ni pío, no digo ni pío No digo ni pío, no digo ni pío Dime, dime dónde tienes los coches Dime, dime dónde tienes los coches Los coches, ¡pum! La joya a el dinero clean No digo ni pío No digo ni pío, no digo ni pío Dime, dime dónde están los jamones Dime, dime dónde están los jamones Los jamones, los coches, la joya, el dinero No digo ni pío, no digo ni pío Dime, dime dónde tienen la droga Dime, dime dónde tienen la droga La droga Los jamones Y los coches Y la joya Y el dinero No digo ni pío Ay, pero si era un poñito O el pío Del jefecito mole, taca-ta Del jefecito, taca-ta Del jefecito mole, taca-ta Del jefecito, taca-ta Me está vacilando, lo puedo apreciar Y mi taca-taca lo vas a catar Ahora es gracioso, vas a comprobar Que bueno y que rico está mi taca-ta Del jefecito mole, taca-ta Del jefecito, taca-ta Del jefecito mole, taca-ta Del jefecito, taca-ta Ataca, cabrón Más aprobado que tengo que un buen caserío humano, boludo, huevón Mira, mira mi mano Mira mi mano, mira mi mano, mira mi mano Mira mi mano Mira mi mano Mira como yo me veo En este cuerpo metido Anda que no Dando palos a todo el mundo Por todo lo que recibió Ya con mi uniforme y mi identificación Con mi pita y mi esposa listo para la acción Que en frente el espejo no paro de ensayar Que a mi madre desde el quicio la tengo en forma Ra-ta-ta, ra-ta-ta, ra-ta-ta-ta O marita apartate se vaya a disparar Ra-ta-ta, ra-ta-ta, ra-ta-ta-ta Que ganita tengo mamá de poder Yo soy la ley Y aquí mando yo Y el que no me haga caso Los fríos del tirón Yo soy la ley Y aquí mando yo Y el que no me haga caso Los fríos del tirón Y mi madre me dice Chiquillo no flipen, no flipen, no flipen Que en vez de un policía Aparece un refripe Dame mandanda de la jueza Bueno mis niños Vamos a hacer un simulagro de secuestro ¿Vale? Creo que vamos a arrastrar a Brazpig Ahora que está dando mi cabezazo Es nuestro momento poner atención Ahora formamos la torre Uno sobre otro Para entrar en el salón Coger lo que no haya sorpresa Muchachos A ver que se vea Sincronización Por el horredor Es a punto que no haya En el grupo de coordinación A ver que se vea De dónde somos Lucemos los dedos Recemos a Dios Me falta el aire Porque ha venido el gordo y flor Me saca el aire Encima huele a salchichón No te enfadé capi mío No te vayas a cabrear Esto es solo un simulagro Cuando haya que hacerlo Cuando haya que hacerlo Te vas a enterar Ay mira, mira, mira Lo mucho que te quiero Ay mira, mira, mira Mi capi puñetero Ay mira, mira, mira Lo mucho que te quiero Ay mira, mira, mira Mi capi puñetero Báilame un poquito Anda capi mío Que no diga la gente que eres Un pedazo de sieso manío Eh, que se baile Eh, que se baile Eh, que se baile Una vez y ya está Eh, que se baile Eh, 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 eh No Otherwise this Eh Ese baile Eh, que, eh, 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 eh Ya está Bueno, pues, con esta energía Tierra esa Krigotar Hija todo preparado Para la reta Ya levantado, así que Vamos a seguir dedicando De este popurrí Hay que ser muy siluoso, bastante pica Que no se escape la gente de este carnaval Hay que bajarse, luchar y matarse Por intentar conseguir el control total De todas las esquinas Hay que vestirse, salir, camuflarse Estar pendiente de todo el que viene y va Estar bastante encima Que no falte la alegría En la redada de estos policías Preparados y dispuestos a servir a la fiesta mía Venta por ese, venta por ese, venta por ese Venta por ese, venta por ese Que no se escape nadie Venta por ese, venta por ese, venta por ese Que no se escape nadie Que no falte la alegría En la redada de estos policías Preparados y dispuestos a servir a la fiesta mía Venta por ese, venta por ese, venta por ese Que no se escape nadie Venta por ese, venta por ese, venta por ese Que no se escape nadie Que no se escape nadie